Más de 2.000 personas trabajan a esta hora en el montaje para la apertura de la edición 34 de Colombia Tex. Solo podrán ingresar quienes tengan completo el esquema de vacunación. Sin descanso y a toda máquina, como se dice coloquialmente, trabajan las más de 2.000 personas que harán posible el montaje del encuentro más importante de la industria de la moda en América Latina. Que se extenderá hasta el próximo jueves. Desde el Frente de Negocios, una muestra de 400 expositores se conectan con alrededor de 10.000 compradores. El 35% de estos expositores provenientes de 14 países, conservando así una feria internacional. Entre las novedades de la feria este año está el nuevo Foro Teach, en el que se abordarán los retos y oportunidades de la tecnología para la industria de la moda. Empresas van a mostrar qué se está haciendo en materia de tecnología, inteligencia artificial, tejidos técnicos y también va a haber charlas muy interesantes en ese sentido. El evento, que iniciará este martes, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de bioseguridad, como la exigencia del uso obligatorio del tapabocas y del esquema completo de vacunación. Además, se instalarán estaciones para la desinfección de las manos. Muchos compradores que estarán en esta edición de la feria Columbia Tech, 7 y 36. Revisamos los indicadores económicos. Empecemos con las divisas y el comportamiento del dólar, que hoy tuvo tendencia al alza de la tasa representativa de mañana, será de 3.977 pesos con 51. El euro, por su parte, también ascendió, porque su apertura fue en 4.496 y cerró jornada en 4.505,72. ¿Pero qué pasó con el petróleo, con el café, con el oro? Petróleo a la baja, 86 dólares con 16 centavos. El barril de petróleo Bren, la libra de café en Nueva York, que estaba en 2.37, descendió 3 centavos de dólar y cerró la libra, bolsa de Nueva York, reitero, en 2.34. Mientras que la onza Troy, es decir, el oro, subió a 1.843 dólares con 95.